A pesar que la mayoría de los nicaragüenses han presentado síntomas relacionados al COVID-19, no se debe de bajar la guardia en cuanto a la prevención, dijo el doctor Jorge Manzanares. Bueno, a pesar de que todavía tenemos la infección, ¿verdad? Siempre se da la transmisión. También sí hemos logrado ver, por ejemplo, en medicina, en el médico privado. Yo como médico privado he logrado ver, por ejemplo, que del 100% de los pacientes que ha atendido infectados, menos del 1% han fallecido, pues han tenido, más del 99% han tenido una resolución muy favorable. Eso aplico yo que se debe a dos circunstancias importantes. Una, que tenemos una inmunidad muy fuerte aquí en Nicaragua, gracias a Dios. Y lo siguiente es también que el clima no favorece mucho al desarrollo viral, a la replicación viral no le favorece mucho. No obstante, sí, siempre debemos mantener las medidas, siempre debemos tener cuidado, pues. Aunque ya no dio a la mayoría de las personas que he visto, casi todo el mundo me dice, a mí me dio. Ahora, en Nicaragua, ¿cómo sabemos que a una persona ya le dio? Más que todo por la clínica, porque aquí no se hacen exámenes de laboratorio, no se están practicando, pues, pruebas. Pero sí, por clínica, y es una clínica muy específica. La clínica es muy específica. Del 100% de los pacientes que yo tengo, casi el 100% perdieron el olfato y perdieron el gusto. Casi el 100%. De ahí, un 70%, aparte de eso, presentó también, presentó tos. Otro porcentaje presentó dolores musculares. Un porcentaje más pequeño, un 30%, presentó ya dificultad para respirar, pero no en gran escala. Pero sí, los principales síntomas que, por clínica, hemos aprendido a diagnosticar la enfermedad, no por laboratorio. Entonces, aunque ya te ha dado, siempre hay que tener sus precauciones para andar siempre en su mascarilla, andar siempre, si andas en buses, preferiblemente andar con el protector facial, con antiógicos y cosas así, ¿verdad? Más que todo para evitar las complicaciones, más que todo, de las personas mayores, las personas adultas. En esta circunstancia, yo recomiendo que los que más tienen que cuidarse son los adultos, los mayores. Los que ya tienen más de 70 años, por ejemplo, los 60, 70 años, que son los que he visto yo, que son los más afectados. Y que tengan comorbilidades, que sean diabéticos, no diabetes en sí mismos, sino una diabetes descompensada. Que tengan enfermedades cardiovasculares, renales muy fuertes. Siempre con sus precauciones, si van a salir, pues salgan, uno no puede evitar eso. Si van a hacer sus cosas, háganlas. Si tienen que ir a comprar, salgan. Pero siempre mantengan sus recomendaciones, siempre mantengan sus medidas de seguridad básicas. Más que todo es eso. Según el informe más reciente del Ministerio de Salud, existen 116 fallecidos por coronavirus en el país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.